¿Cómo te sientes después de haber perdido una final que posiblemente tú la esperabas en un campeonato? ¿Cómo te sientes? La verdad me siento mal, pero así vamos a ir aprendiendo. Bueno, yo digo porque estoy todavía morro. Yo siento que así vamos a ir aprendiendo. Bueno, esperamos que crezcas futuramente en el fútbol y deporteos. Pues suerte, güeyo. Ahí esperamos cualquier cosa. Ahí estamos con Sin Andalo TV. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Bien. A ver, güeyo. ¿Nos puedes decir más o menos cómo estuvo el partido? ¿Cómo lo viste la expectativa? No, pues lo vi algo favorable para ellos que lo vieron. Pues nosotros no lo tomamos con mucha seriedad. Todo el torneo nunca lo tomamos con seriedad. Yo digo por mí, como que me la llevé más tranquila y todo. Pero pues así son así de fútbol, güey. Y pues así vamos. ¿Qué crees que les haya hecho falta en posición? Delantera, media, defensa. ¿Cómo viste tú a todo tu equipo en general? No, pues la verdad no creo que nos haya hecho falta ni delantera. Nada, lo único que nos hizo falta es valor. Pero así pues en mitad y todo eso. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles fueron tus perspectivas? ¿Cómo lo viste?